La Salle Cancún presenta El gobernador de Quintana Roo explicó que estas medidas adicionales permitirán seguir cuidando la salud de las y los quintanarroenses, mantenernos como un destino confiable al reducir los riesgos de contagios y bajar los índices de letalidad del COVID-19. Es fundamental que tengamos ese cuidado y que el destino tenga la confianza de los visitantes. Es importante que todos trabajemos juntos en un mismo sentido. Nuestro principal objetivo es salvar vidas, pero también la recuperación de la economía, de los empleos, destacó Carlos Joaquín. En relación con la recuperación de empleos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, dio a conocer que en junio de este año, de acuerdo con datos del IMSS, se recuperaron 9,861 nuevos empleos. A lo largo del año, de enero a junio, se registra una franca recuperación económica con nuevos empleos. En este lapso se han recuperado 40,853 empleos, que representa un 42% de los perdidos en 2020. En el comunicado técnico de Aero Concorta, el 12 de julio, se tienen 40,609 casos negativos, 165 casos en estudio y 32,276 casos positivos, con 30,497 recuperados y 3,117 defunciones, con 2,378 en aislamiento social y 284 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0,77% y en la zona sur del 0,38% y en el municipio de Benito Juárez. El diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación de Quintana Roo para medir el nivel de desempeño y aprendizaje de los estudiantes, arrojó que el 36% de los 265,500 alumnos encuestados no tuvieron el desarrollo académico esperado para su nivel educativo. Luz María Buschapki, subsecretaria de Educación Básica, explicó que los 169,920 estudiantes restantes, quienes representan el 64%, están en el nivel adecuado conforme a los aprendizajes esperados, en cambio, un 25%, o sea, 66,375 están en desarrollo, mientras que un 11% requiere apoyo porque no han comprendido los temas del ciclo escolar, problema que podrá deberse a diversos factores, entre ellos, la imposibilidad de seguir el aprende en casa. Es alarmante, pero no algo tan difícil de entender, debido a la situación que hemos pasado. Muchas veces, el trabajo en línea deja muchas dudas al alumno y al padre de familia, sobre todo a quienes tienen escolaridad de pocos años, dijo. La experiencia que tuvimos con la escuela desde el primer momento fue muy buena, desde que entras a la tienda, ves diseños novedosos, algo que no se ve en Cancún ni en México tampoco. Los materiales muy buenos, resistentes, el servicio personalizado de parte de la gente que está en la tienda, tenemos que sentir con mucha confianza para que son sus ideas. We checked out a lot of stores in Cancún, and the motivation for us to go with Exxina was the flexibility, the quality of all of the appliances, the materials being used, the choices that you have, being able to work with a professional design team to put together the kitchen that you want. Muy efectivo, muy puntual, desde el momento que llegan, los tiempos que manejan, el proceso es muy prolijo y muy limpio, de hecho, también es, quedan muy satisfechos en el momento del proceso de la instalación. We absolutely recommend the kitchens of Exxina. Again, from the quality of the appliances, the ease of being able to put this together, working with you, alongside you, we would absolutely recommend it to anybody. Exxina Muy buen día, mi nombre es Alicia Ruiz, directora general de la Salle Cancún, una institución con presencia en el estado de Quintana Roo de más de 43 años. Pero la Salle en Quintana Roo no es una institución aislada, forma parte de una gran familia que es la Salle, un modelo educativo que data de más de 300 años, con presencia en más de 80 países. Nuestras principales características es la formación integral, con valores como la fe, la fraternidad y el servicio. Este modelo integral se caracteriza por fortalecer las áreas de deporte, cultura y lo académico. La excelencia académica es una de nuestras grandes fortalezas. Además de cumplir con los aspectos relacionados con los planes y programas de estudio establecidos, contamos también con certificaciones que hacen que nuestros alumnos tengan mayores oportunidades a nivel mundial, como son las certificaciones de Cambridge y las certificaciones DELF, en el caso de la sección secundaria. Pero esto no es la Salle únicamente, la Salle es más que eso, es una gran familia en donde la fe, la fraternidad y el servicio es lo que nos distingue. Les invito a que formen parte de esta gran familia. Muchas gracias. Y para mañana en la pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con una mínima de 26 grados, con una humedad del 71%, con probabilidad de lluvia del 20% y con una humedad del 30%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. La Salle Cancún presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!